Llegamos a las 6 de la tarde. Durante la mañana muchas señoras maravillosas intentaron ayudar a Bea, aunque ninguna se enfrentó de una forma directa al marido. La tienda sigue con su flujo de clientes y nuestros actores vuelven a la acción. Este no se lo va a llevar. No. ¿Y este? Dice que es el ártico que he hecho. Vamos, próbatelo. A lo mejor te queda bien. Bea, no que te dé la gana. En esta ocasión, el tono del marido será más agresivo. ¿Le plantará cara a alguna persona maravillosa? Hazlo que te dé la gana. Esto me viene de nervioso. ¿Por qué me tienes que poner delante de toda la gente a preguntar cosas? Estás hablando tú fuerte. Tú eres el que estás hablando fuerte. ¿Vale? A ver. Hay mierda ya. El silencio se hace en la cola del probador. Todas las miradas se centran en una sola persona. La actitud del marido no ha pasado desapercibida. ¿Qué ha? María. Venga ya, ¿no? Escúchame, que estoy mirando. Pues venga, ya. Que estoy buscando otras opciones. ¿Este qué te parece? Mira, Bea. Yo qué sé. Haz lo que te dé la gana. La verdad. Mira, la verdad. No, no tengo nada. No, es que es verdad. Lo estoy diciendo ya. Lo estoy diciendo. Es que me donen un ridículo ante toda la gente, ¿sabes? Siempre igual, siempre. Estás hablando muy fuerte. No, esto está ahí. Pero si ya sabes perfectamente. Ya sabes perfectamente cómo es la cosa, ¿verdad? Te hemos dicho que veníamos a comprar un traje juntos. Uno que te guste. Pero ¿quién va a pagar el traje? El traje lo voy a pagar yo, porque el dinero es mío y yo me pongo lo que yo quiero. ¿Te lo dejo? Venga, que nos vamos allá. Venga, que nos vamos allá. Déjame pruebe. Vámonos ya. Venga, que nos vamos allá. Señora, cuando tengas 50 años. Bueno, yo estoy hablando contigo. Me da igual, pero, de hecho, es que estoy hablando con mi mujer, ¿vale? Pero es que me da igual. Vale, muy bien, pero... Pero que me parece un poquito más chicha con todo lo que le estás diciendo, ¿me entiendes o no me entiendo? Pero es que... Es apoyar. Perdona, Antonio, a te llamo. Aquí tienes tu más que callar que yo. A te llamo, porque es que... Venga. Pero te pedí a fin por la vida. Pero que estoy hablando con mi mujer. Que estamos en el 2017. Pero... Cada uno sepa lo que le sale de la casa. Y punto. Y punto. Mira. Vámonos ya. Ya hablaremos después. Dejadlo. Vente, ya que te voy a denunciar. Lo que tiene que hacer es denunciar. Denúncialo. Tú no vas a denunciar. Eres muy guapa, tiene un cuerpazo. ¿Tú vas a dar algo? Nada. Por acá vale. Esperándote. Que está loco de la cabeza. No aguantes esto. No lo aguantes, mierda. A la discusión se suma el resto de clientas. La tensión se agrava y tenemos que salir. Primero, un minuto. Esta chica ha dado la cara por Bea y se ha enfrentado al marido. Es simplemente maravillosa. Maravilloso. En serio. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Un abrazo a los primeros. Gracias, 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 gracias. Oye, dale un aplauso ahora mismo. Nosotros queremos demostrar que hay mucha gente buena por Andalucía, más que mala. Y gente que da la cara por los demás. Montamos cámaras ocultas y entonces cuando alguien sale en defensa de un desconocido, salimos y celebramos que hay gente como tú, comprometida, que da la cara. ¿Cómo te llamas? Yo, Ana María. Ana María, ¿a qué te dedicas? Cuéntame qué eres, qué haces. Yo voy a comerciar. Cuéntame qué has sentido cuando ha pasado todo esto. Yo me estaba conteniendo, me estaba conteniendo y digo, ya no puedo más. Yo tengo que saltar porque es que puede llegar más, puede que le ha llegado más, como ha dicho muchos casos anteriores. Y yo no podía más con esto. Dime el nombre de tres personas importantes en tu vida. Que estén vivas y que podamos nosotros hablar con ellos. Mi padre. ¿Qué se llama? José María. ¿Vale? Mi hermano Eduardo. ¿Sí? Y mi tío Antonio. Hablaremos con ellos, no te puedo contar nada más, pero esto no acaba aquí. No, vale. ¿Vale? ¡Dame un abrazo! ¡Gracias! Gracias.